Hace seis años un grupo de deportistas buscaron crear, en base a la amistad, una institución que lleva por nombre Sportbillis. El Sportbillis tiene su origen hace más o menos seis años atrás, en que algunos trabajadores y otras amistades más encontrábamos problemas para jugar en las tardes, por cuanto la mayoría trabajaba. Entonces, nuestro amigo Roger Belén Moro, con muy buena iniciativa, nos iba convocando a las personas que nos gusta hacer deporte y formamos un grupito para venir a partir de la noche, a partir de las ocho, ocho y media de la noche, a hacer deporte. Entonces, de ahí cada vez venía más gente, ¿no? Primero teníamos algunos problemas para conformar un partido, pero después venía más gente y a veces teníamos que hacer un triangular, esas cosas. Al final de cuentas, salió la idea de conformar un equipo, ¿no? No estamos formalizados, con toda sinceridad. Pero somos un grupo que, aparte de la recreación, del deporte, tenemos un principio muy grande, que es este valor, que es universal, el valor de la amistad. Son varios los equipos que vienen participando de un evento deportivo, y que a fin de año se realizará la premiación al esfuerzo y participación. Un promedio de 86 personas. En esta oportunidad hemos desarrollado nuestro quinto campeonato, y hemos ido integrando a otras personas, porque nos damos cuenta de que, lamentablemente, no hay deporte, especialmente para la categoría máster, más de 60, 55 años, 70 años. No hay ninguna oportunidad de que hagan deporte, de que participen en algún campeonato. Entonces, para eso hemos hecho y hemos convocado a algunos jugadores que sabemos que les gusta hacer deporte, y los hemos integrado a nuestro grupo. Ahorita estamos desarrollando nuestro campeonato, que va a terminar, pensamos clausurarlo el 29 de diciembre. Y hemos formado nueve equipos de la categoría intermedia, de entre 30 y 53 años, y cuatro equipos de la categoría mayores, que va de los 54 años para adelante. Quienes componen esta institución llegan de todo lugar para ser acogidos como corresponde. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Tenemos la suerte de tener la acogida de mucha gente que viene a participar. Aparte de eso, gente que ve nuestro esfuerzo y que colabora con nosotros, ya sea con algún premio o incluso económicamente, para que podamos llevar a cabo una clausura que es hermosa. Y de antemano te invitamos, Javier, para que estés con nosotros en la clausura, para departir momentos hermosísimos, donde premiamos al mejor jugador, al jugador más correcto, al mejor arquero y al goleador del campeonato. Y aparte de eso, premiamos a todos los equipos, por igual. Por igual. Los tres equipos que participan, tenemos... Nuestro objetivo es obsequiarles. Tú sabes que cuando terminan estos eventos, lo culminamos con una... Vamos a entregarle una cajita de cerveza a cada equipo. ¿No? Para que, como un premio a su participación y con la intención de hacer camaradería y ganar más profundidad en nuestra vida. Puedo notar que vienen, bueno, componentes de diversos lugares del distrito, ¿no? Vienen, sí. Tenemos la suerte de tener a ver a algunos amigos de Azcope, por ejemplo, de Roma. Tenemos otros amigos que vienen. No, de Moja, nuestro amigo León, por ejemplo, está con nosotros. Y así lo más integrando, porque ellos... Estamos organizando un plato y quieren participar. Y no les cerramos la puerta a nadie. Todos los que vienen son bien acogidos. ¿No? Lo fundamental es fortalecer la amistad y ser solidarios. Especialmente ser solidario en los momentos difíciles. Ya tenemos estos tipos de gestos de solidaridad. A mí me enorgullece tremendamente. Felicidades por estos seis años de incansable labor, por la amistad y el deporte. ¡Gracias! Gracias.